En medio de tanta dictadura, como decíamos en el bloque anterior, había un lugar para la belleza, para la creatividad, incluso para responderle con el arte a aquella dictadura que quería cortar pelos, imaginación, mentes, ideas. Y la verdad que Argentina se convierte en un país pionero en el rock nacional con grupos emblemáticos como Almendra, Los Gatos, una cantidad manal de gente pensante que dejaba al lado de buena música una idea, una forma de resistir, de protestar contra la situación de ese momento. Pedro y Pablo, por supuesto, vamos a ver un informe entonces sobre este rock nacional que comenzaba a surgir en aquellos años de finales de los años 60. La cueva, así se llama el epicentro del primer rock. Ahí se reúnen esos tipos extraños que molestan a los militares tan prolijos. Los Gatos, Almendra, Manal. El fin de semana también tocan Sandro y los de Fuego. En 1967, el gobierno de Honganía manda a cerrar la cueva. Pero el rock continúa. Che, tu viola está mucho mejor ahora, creo que está. Che, tu viola está mucho mejor ahora, creo que está. Otro de los puntos de encuentro es La Perla del Once. Un bar a donde los músicos llegan caminando para desayunar. La Perla era el hervidero creativo del grupo de la cueva. Era el lugar donde realmente podíamos discutir hasta altas horas, intercambiar, mostrarnos poemas, mostrarnos dibujos, mostrarnos libros y probar los temas. Todo el mundo iba al baño. Che, te quiero mostrar un tema. No se podía tocar en el bar, porque nos echaban y no queríamos que nos echaran. Ese bar lo cuidábamos mucho porque nos podíamos quedar toda la noche. Morris, Miguel Abuelo, Papo, Tanguito. Todos ellos resisten la dictadura desde otro frente. Fundaron una forma de hacer música. Son los padres de casi todo. Go. Go.